Vamos a ocuparnos de la energía, de las tarifas. Hoy comienza una audiencia pública que va a definir el monto, el porcentaje en el que se incrementará la energía en la Argentina. Pero cuando nosotros planteamos de una manera general, después, cuando vemos la letra chica, cuando vemos lo que sucede en cada una de las provincias, cuando vemos la enorme desigualdad en el tratamiento con las empresas energéticas, la mirada también que se tiene sobre los subsidios y seguramente el impacto que tendrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la preocupación crece y mucho. Bueno, y ese es un aspecto central porque según se anticipó, necesariamente este preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a implicar un ajuste en los subsidios a la energía. Eso va a tener un impacto en la industria, en los consumidores y, bueno, en el interior del país intuimos que no será de igual manera en todo el territorio nacional. La cuestión de la desigualdad en las tarifas, pero también lo que tiene que ver con el centralismo y las inequidades que se dan en el país. Vamos a ver en tramas algunos detalles que nos van a permitir introducir este tema ligado con la situación de la energía en el país. Si tenemos las tramas, las compartimos. Ahí va, tiralo. Vamos a hacer una descripción porque insistimos, hoy comienza una discusión que seguramente nos permitirá comenzar a revelar también aspectos en relación a la energía y las tarifas. El ajuste hoy comienza en las audiencias públicas. El Gobierno Nacional propone un aumento del 20%, aunque también hay que ver cómo termina impactando un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aprobado en el Congreso. De las 79 distribuidoras a las que Camesa les vende energía, las dos mayores deudoras del país son Edenor y Edesur, deben más de 74 mil millones de pesos. El ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, indicó esta situación. Porque este también es un tema central, ¿no? Si no termina siendo un subsidio encubierto, las deudas que se permiten generar. El precio que pagan las distribuidoras por la energía eléctrica es el mismo en todo el territorio nacional, son 1.760 pesos por megavatio. Pero este es el primer componente. El segundo componente es el valor agregado de distribución que lo determina cada ente regulador y es lo que cobra cada distribuidora por prestar el servicio. Y el tercero, Mari, son los impuestos. Claro, bueno, es otro de los elementos que hacen a la tarifa de la energía lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, provinciales y también municipales. Hay que decir que Edenor y Edesur están bajo la jurisdicción de la Nación y que son las empresas que brindan precisamente en el AMBA la prestación. Para diciembre del año pasado, los subsidios de la energía terminaron en un nivel de alrededor del 2,5% en relación al PBI. Habrá que ver qué sucede este año en el que se intenta reducir esos subsidios, pero con un alto costo, claro está, para el bolsillo de las familias. Vamos a sumar a este análisis al secretario general de FETERA de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, Julio Acosta. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por sumarse a este análisis. ¿Cuál es la primera mirada que se tiene desde FETERA de lo que sucede con la energía en la Argentina? En un momento estábamos en manos de quien había sido CEO, además de una de las empresas petroleras, con aumentos que superaron el 4.000, el 5.000%. Ahora parece también haber una vinculación con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo esa inequidad que se observa en toda la Argentina sobre lo que se paga por la energía. Sí, nosotros somos una federación relativamente nueva. Nacimos en los años 90, un grupo de organizaciones sindicales nos fuimos juntando y conformamos esta nueva federación porque nos resistíamos a las privatizaciones, al desguace del Estado, a la entrega del patrimonio nacional, etcétera, etcétera. Y en esa resistencia, digamos, constituimos a nuestra federación porque lo que primero que advertíamos, que era lo que había ocurrido en otros países con la instalación del modelo neoliberal, era que la energía se dejaba de ser considerado un usuario, digamos, de uso corriente para convertirse en un cliente, ¿no? O sea, avanzó un proceso, veíamos nosotros que se iba a avanzar en un proceso de mercantilización de la energía. Esto significa, digamos, que la prioridad de las empresas privatizadas está en el lucro, está en la rentabilidad, en el aumento de las tasas de las ganancias. Y esto iba a traer dificultades, no solo para los trabajadores, sino para los usuarios en términos generales, pero aún más general, muchos problemas para el país. Entonces, a partir de ese momento, Argentina empezó a perder lo que denominamos nosotros soberanía energética. Y la energía, que es un derecho humano, que es un derecho esencial, que es un insumo de características esenciales, digamos, pasó, como decía, a ser considerada una mercancía. Entonces, en los barrios populares, el conurbano, capital, en los barrios pobres y en el interior del país también empezaron a aparecer los medidores prepago, donde si vos tenías algunas monedas que te sobraban, digamos, comprabas energía y, bueno, después si tenés que estar oscura, estate a oscura, ¿no? Por eso decimos nosotros que las privatizaciones impactan sobre los que menos tienen, sobre los más desprotegidos. Y en ese sentido, nosotros hemos mantenido durante décadas una postura de que es necesario renacionalizar, reestatizar las empresas de los servicios públicos. Esto es esencial, porque hace 30 años que estamos discutiendo adecuaciones tarifarias y el Estado, digamos, como lo denominamos nosotros, lo único que hace es garantizar la rentabilidad de las empresas a través de los subsidios o a través de los enormes tarifazos como vivimos hace cuatro años atrás, ¿no? Esta demanda de las empresas, digamos, siempre está con la excusa de que van a ser nuevas inversiones. Recurrentemente, ese es el discurso. Pero vemos año tras año que se desata en determinadas épocas del año donde había aumento de la demanda, fundamentalmente de los usuarios residenciales, donde los cortes son prolongados, son cortes, digamos, que abarcan a cientos de miles de personas y que fundamentalmente son recurrentes, ¿no? Ocurren, ocurren y siguen ocurriendo sin que se adviertan las inversiones que son necesarias a hacer, que se recibieron a través de los tarifazos, los recursos como para hacerlo o a través de los subsidios. Es una enormidad, es una enormidad en el informe que ustedes hacían de que se destine el 2,5% del Producto Bruto Interno, digamos, para que se congelen durante un periodo a las tarifas. Y el año pasado el gobierno, digamos, destinó el 1,2% del Producto Bruto Interno para la asistencia social. Es descomunal, digamos, la tasa de ganancia que tienen estas empresas, que por supuesto, lo que obtienen como ganancia es remesado a sus casas matrices, o sea, es fuga de capitales directamente, no se reinvierte en este país, ¿no? Entonces, frente a esta situación, nosotros lo que planteamos es que no hay que discutir más del tema de las tarifas, hay que discutir el tema de los derechos del usuario. ¿Cuáles son los derechos del usuario? Nunca se discuten cuáles son los derechos del usuario. ¿Y cuál es el derecho que tiene Argentina para decidir soberanamente qué generar, cuánto generar y para quién es generar, ¿no? ¿Y cuál es el real costo de la tarifa? Algo que se desconoce absolutamente nada, porque las empresas todos sabemos que disfrazan sus números y hasta ahora lo único que hay es el costo de la energía es lo que estiman las empresas, no lo que determina el Estado. Julio, ¿qué explica la desigualdad en las tarifas? Porque hay localidades que están próximas a los centros de generación de energía y pagan más cara la luz, por ejemplo, de lo que se paga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que explica este desigual cuadro tarifario en el territorio nacional? Bueno, en primer lugar, el tema de las tarifas está pensado, digamos, para favorecer la rentabilidad de las empresas, ¿no? Esto es así. Se puede generar en cualquier provincia, pero se paga la misma tarifa o tarifas más altas, como vos decías, que en los puntos finales de una línea troncal de 500 kilovolts. Entonces, esto, digamos, se está dando porque no tenemos soberanía energética, o sea, el país no decide cuál es la política energética que tiene que seguir, a qué, cómo se hace más igualitario el tema de la tarifa. Entonces, lo que está ocurriendo es que las empresas, digamos, embolsan enormes cantidades de dinero sin considerar cuál es el costo de la... Pero también, Julio, en esta discusión hay decisiones políticas, digamos, que el AMBA pague menos de energía que Córdoba, Santa Fe, La Pampa o Mendoza, tiene que ver con una decisión política, tiene que ver con intereses electorales, tiene que ver también con vinculaciones, digamos. No es solo... porque en algunos casos son decisiones del Estado más que empresariales. El Estado decide que en Buenos Aires valga menos el transporte, que en Buenos Aires valga menos la energía, que en Buenos Aires valga menos el GNC. ¿Hay en eso también una profunda desigualdad? Digo que es una decisión política que viene de muchos años. Claro, que tiene que ver también con los subsidios o la condonación de deudas. Recién veíamos lo que sucede con Edenor y Edesur. Si te perdonan la deuda es, de alguna manera, decir algo parecido a que te otorguen subsidios. O no te la cobran. Claro, una condonación, perdonar una deuda. Permitiendo que se engrose esa deuda de Edenor y Edesur sin que la cobran, ¿no? Es por eso que nosotros decimos que pareciera que tenemos un Estado bobo. Todo está destinado a favorecer la tasa de ganancias de las empresas, ¿no? El Estado tiene que garantizar... O sea, acá no hay capitalismo de riego, digamos. O sea, el libre mercado acá no existe. Entonces, es el Estado el que le garantiza esas ganancias a las empresas. Entonces, acá hay una situación que hay que resolver. Esto de las tarifas para los trabajadores, para los usuarios, pero para el pueblo en general, digamos, es sumamente perjudicial. ¿Por qué? Porque un aumento tarifario impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Por qué? Hay que pagar un aumento tarifario. Pero además, por vía indirecta, ese aumento tarifario, los trabajadores y las trabajadoras lo pagamos dos veces. ¿Por qué? Porque ese aumento tarifario, como uno de los componentes principales de los costos de producción, digamos, se traslada a precios. Eso es inflación. Y eso es un nuevo despojo al poder adquisitivo de los salarios. Entonces, hay que terminar con esta discusión. Lo reiteramos nosotros, es el planteo que vamos a hacer hoy. Hay que discutir, no hay que discutir más cuál es la ganancia de las empresas. Hay que discutir cuáles son los derechos de los usuarios. A partir de ahí, digamos, hay que discutir una nueva política energética. A partir de ahí hay que discutir un nuevo modelo energético. Hay modelos energéticos en el interior de nuestro país, en distintas provincias, donde no actúan las empresas privatizadas. Donde, digamos, en generación, en transporte, intervienen las empresas provinciales. En otros casos, en distribución, las cooperativas. No hay empresas privadas. Y la calidad del servicio es muy superior a lo que se observa en el Edénor y en el Edesur. Bien. Entonces, esto está muy claro. Claro que no solamente hay desigualdad en cuanto a los precios de las tarifas, sino que también hay un valor, digamos, mayor en calidad de los servicios brindados, en otro modelo que es el modelo estatal. Julio, queremos agradecerle mucho este contacto. Vamos a seguir ocupándonos de este tema. Queremos ponerlo claramente en agenda porque nos parece central para el desarrollo de la Argentina. Un abrazo y muchas gracias. Un solo agregado que en el informe ustedes lo han brindado, si me lo permiten. Cortito. Esto está vinculado a la negociación con el FMI. Hay que reducir el déficit. Hay que eliminar el tema de los subsidios. Y eso lo paga Juan Pueblo. Este festival de esta deuda que es fraudulenta, que es una estafa, digamos, bueno, nos tenemos que hacer cargo el conjunto del pueblo y eso es un junto. Julio, muchas gracias. Les agradezco muchísimo por el llamado. Julio Acosta, quien es el titular de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Hoy comienza la audiencia pública para debatir el precio de las tarifas. Esta discusión que volverá a poner en foco la desigualdad en la Argentina.